Bueno amigos, este por ser un video un poco pero bastante diferente que trata sobre juegos he decidido empezarlo diferente en esta ocasión lo estoy iniciando así tipo selfie tipo... sí, tipo selfie el video más que nada espero que les guste, que sea de su agrado este vamos a mostrar una base de Xbox para ponerlo a cargar y espero que el video sea completamente de su agrado se suscriban, compartan el contenido, denle like y les trato de hacer lo mejor posible y de la mejor calidad posible ok, comenten, suscríbanse, denle like, unanse si quieren y vamos con el video a ver si les gusta el producto que les traigo en esta ocasión bueno amigos, como les dije en la introducción del video vamos a hacer lo que viene a ser una review y unboxing de este producto que cabe recalcar que me equivoqué es para Xbox Series S y el mío es Xbox One S pero tengo la esperanza que le quede ok, ya como que quede parado ahí, no hay bronca no tengo problema con eso ya que fue, como les digo, un error mío aquí en la caja vienen lo que viene a ser unas pequeñas características del producto como que tiene 800 miliamperes de batería luz LED, ventiladores y el corriente de batería me imagino que los 800 miliamperes son de cada batería de las con las que cuenta ya que cuenta con dos baterías para el control que de todos modos también ahorita vamos a hacer lo que viene a ser esa instalación ok la marca del producto es marca Dove, dice ahí como pueden ver Xbox Series S y el mío es el One el que pueden ver aquí, este es mi control de hecho el que tengo aquí, este y aquí está una imagen de cómo viene el producto ok vamos a ver qué onda aquí está la imagen del producto que pueden ver ustedes en pantalla un producto aquí vienen las especificaciones de tamaño cómo se embona, cómo se pone todo tipo C cable de 20 centímetros nada más para hacer la conexión del puerto tipo C hacia la consola y es todo vamos a sacarlo de su empaque sencillamente vamos a hacer que salga y es todo lo que viene en la caja no viene nada como pueden ver solamente viene el producto vamos a sacarlo me gusta que sea color blanco ya que va a combinar perfectamente con la consola aquí viene lo que viene a ser su cablecito de 20 centímetros de tipo C a USB-A a las bolsitas las vamos a ir a hacer a un lado viene aquí lo que viene a ser un instructivo baterías para el control aquí viene la otra ok vienen dos baterías como les dijimos y vienen cuatro tapas ok que creo que unas son para Xbox One y unas para series del One que es este y las otras son para el otro control eso ya es cuestión de cada quien que lo vea aquí pueden ver la calidad de el producto la verdad se siente sólido se siente muy pero muy bien la verdad me gusta como se ve también les voy a grabar que tal se escucha no porque a veces hay estos productos que se escuchan mucho el aire y llega a ser un poco molestoso ok pero la calidad se siente muy bien las tapas aquí están series S series S según yo si son diferentes Xbox One aquí está si cambian un poco las tapas en qué no sé si no si cambian pero sabe que esta no las voy a usar yo ya que no tengo lo que vienen a ser estos controles bueno ya teniendo aquí nada más una tapa vamos a hacerlo indicado aquí tengo lo que viene a ser el control quitamos baterías y vamos a poner una de estas que me imagino que se ponen así también cambian las baterías o qué onda las baterías son igual prácticamente aquí estoy aprendiendo junto con ustedes ok para que no crean que no es pro en todo claro que no aquí estoy aprendiendo con ustedes y aquí como pueden ver estas baterías entran a presión ok y esta tapa es la del Xbox original vamos a usar ahora esta para que esto quede libre y es donde me imagino sientas el control para que cargue no traerán batería si efectivamente traen batería cuánta no sé pero si traen batería estoy ahorita controlando lo que viene a ser el Xbox voy a poner ahorita la base y ahorita les muestro a ustedes qué onda no ya mostrándoles lo que viene a ser allá donde tengo el Xbox y así es como se ve lo que viene a ser ya puesta la consola en lo que viene a ser el dispositivo como pueden ver se ve bastante bastante bien muy buena calidad ese es el sonido voy a acercar un poco el micrófono para que ustedes vean lo que viene a ser el sonido que este genera que es lo que viene a ser la base genera ok ese es el ruido que la base genera a mí la verdad no se me hace un sonido molestoso sin embargo es el sonido que genera y es cuestión de cada quien si le gusta o no le gusta este mismo sonido ok teniendo lo que viene a ser la consola ya encendida con lo que viene a ser la batería recargable como pueden ver el control funciona bastante bastante bien aquí estoy instalando lo que viene a ser juegos ok y como pueden ver es lo que estoy haciendo ahorita instalando algunos juegos ya instalé varios que tenéis ahí en mi cuenta y ahorita estoy instalando otros cuantos ahí ya va algo ahí si me quieren buscar en Xbox soy XB no tengo mucho en esto del Xbox pero ahí está y ahora lo que les quería mostrar también era como poner el control y el control simplemente se pone así ahí como pueden ver eso quiere decir que ya está cargando acá de este lado se ve verde de este lado color rojo que es donde está cargando y bueno esto ha sido todo amigos por el día de hoy no olviden suscribirse darle manita arriba al video si les gustó compartirlo comentar y hasta la próxima bye